La Secretaría de Infraestructura reparó el puente peatonal que resultó severamente dañado por un accidente ocurrido la semana pasada. Y es que el conductor de un camión de carga pesada, por esquivar un bache, perdió el control de la unidad y terminó estampándose contra la base del puente que se localiza a la altura de la unidad habitacional Volkswagen II. Por los trabajos que se realizaron la tarde del viernes, fue necesario el cierre de un carril en ambos sentidos de la autopista, causando que el tráfico fuera a vuelta de ruedas solo en este tramo. Se reforzó la base del puente, de tal forma que este paso ahora es más seguro para los vecinos de esta unidad habitacional.